Señora Presidenta, señorías, buenos días. Señores socialistas, ¿por qué? ¿Por qué estamos debatiendo aquí una ley fruto del chantaje de los amigos, de los asesinos, de las víctimas de ETA? Señores socialistas, ¿no sienten rubor, bochorno o vergüenza? Señora Presidenta, es cierto que ayer el grupo político que chantajeó con esta ley para que Sánchez siguiera en la Moncloa anunció que en sus listas no irían los asesinos de víctimas de ETA condenados. ¿Y con esto se arregla todo? ¿Con esto el señor Sánchez y ustedes, señores socialistas, pasan página? Señores socialistas, ¿qué sucede con los otros 37 condenados por terrorismo que siguen yendo en las listas electorales? Recuerden, los que disparaban lo hacían sobre los que otros les señalaban. ¿Van a seguir mirando para otro lado? Qué triste. Me da mucha pena, mucha, porque además, lo sé, lo sé, en esos escaños de la bancada socialista hay muchos, muchos que están pensando exactamente lo mismo que yo. Pero hoy, a pesar de ello...